Bienvenidos. El Ministerio TIC a través de la Estrategia Colombia Potencia Digital desarrolla permanentemente diálogos con las comunidades. Aquí te contamos cómo funcionan estos espacios, las mesas de conectividad. Estas mesas son espacios de escucha donde se toman decisiones que lleven a mejorar la conectividad de una región. Se realizan en los departamentos de manera permanente, permitiendo conocer las necesidades de la población, también de la más apartada. Asisten gobernadores, alcaldes, líderes comunales, organizaciones sociales, las ISP, prestadores del servicio de internet, representantes de los operadores de telecomunicaciones, miembros de la fuerza pública, comunidad en general y personas que tengan injerencia en la comunicación de cada departamento. Los funcionarios del Ministerio TIC escuchan a los actores sociales de manera organizada, agrupando las necesidades de los habitantes, obteniendo un panorama lo más completo posible. Con esta información se gestionan las soluciones junto a los operadores y se establecen compromisos en el tiempo entre los actores involucrados. Las juntas de internet son el resultado de los acuerdos establecidos en esas mesas empoderando a las comunidades con el apoyo y capacitación del Ministerio TIC, para que se organicen y se conviertan en prestadoras del servicio de internet a sus vecinos. Brindamos soluciones de conectividad en las regiones con gestión a través de los operadores logrando el montaje de nueva infraestructura, antenas que permita mejorar la comunicación y más fibra óptica, en un compromiso del gobierno para cerrar la brecha digital. Las mesas de conectividad hacen parte de gobernar desde las regiones, estableciendo soluciones rápidas a los problemas que más afectan a las comunidades. Es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos, en contexto.